Música 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 Con nueve años empecé en esto, me monté en un car, hice el récord del circuito y directamente nos fuimos a Inglaterra. Música Con diez años hicimos el Nacional de España en Alevín y el Nacional de Portugal también en Alevín. Música Con once años hicimos el Nacional de España en Cadete y el Nacional de España en Rotax Mini. Música Música Con doce años hicimos el Mundial de Italia en KF Junior y el Nacional de España en KF Junior. Música Con trece años nos pasamos a dos fórmulas y el primero que cogí fue un Fórmula BMW con Emilio de Villote. Música 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 Con catorce años hicimos un año de test de preparación para la F3. Música 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 Música